Ok, todo el mundo que está en el... Sácalo de amor, rápido Ok, ¿está claro? ¿está claro? Estamos en el tiempo, ¿no? Falta, 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 falta meterte para afuera ¿está claro eso? ¿está claro? ¿está claro? Te voy a repetir, a ver si te entiendes Este es el impulso de esta mujer ¿está claro eso? No, yo sé que no lo quieres Yo sé que no lo quieres Pero no, no le pasa nada Tú sabes la verdad Bien, tú eres jefe, eh De un alto rango, eh Ok ¿Qué te indicas o no? Que no te quiere decir, ¿correcto? No te quiere decir, ¿correcto? ¿Cuántos años a ella? ¿Cuántos años a ella? ¿Por qué? Porque tú sabes que todo tiene principio y fin Todo Esto y fin está un momento y no se acabó ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? ¿sabes o no lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿No lo sabes? ¿Tú lo sabes o no lo sabes? ¿Tú lo sabes o no lo sabes o no lo sabes? ¿Tú lo sabes o no lo sabes o no lo sabes? ¿Tú sabes que el último es? ¿Está claro eso? En el nombre de Jesús. Todos los niños que están ahí todos En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Te van todos De enfermedades, te van todas De esta mujer, de los hijos, de hijas, de familiares En el nombre de Jesús Y nunca más regresan a ella En el nombre de Jesús Fuera para siempre a ella Tú te quedas pronto en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo lo que puso aquí Todo En el nombre de Jesús ¿Tú sabes que el último es? Todo ¿Está claro? ¿O qué no está claro? ¿Qué no está claro? ¿Qué no está claro? ¿Qué no está claro? Ok ¿Por qué esta mujer Gonolimb säga el pecado Comete ella? Ella ofende al Señor ¿Por qué esta mujer Pecado cometa ella O el antepasado? ¿Está todo el antepasado? Ok, ofendieron al Señor En el antepasado, correcto? Ofendieron al Señor El Santo Alberto lo ofendieron, correcto? ¿Qué hicieron ellos? ¿Pastos qué? ¿Hicieron un pacto serio? Concepción de pecado, ¿correcto? Se llaman decisiones internacionales. Tú sabes bien. Tú sabes bien. ¿Tú eres el mono más alto rango? ¿Eres el mono más alto rango que está ahí? No te puedo responder. ¿Eres el mono más alto rango que está en esta mujer? ¿Sí o no? ¿Eres o no eres? El mono más alto rango que está presente en el nombre de Jesús. No quiero un mono medio. El más alto rango que está presente en el nombre de Jesús. El más alto rango que está presente en el nombre de Jesús. Ok. ¿Estás ahí? ¿Es el mono más alto rango? ¿Sí o no? Ok. Bien. Bien. ¿Por qué está en esta mujer? ¿Vale, es una nacional? Está durante el pasado con ella, ¿correcto? Ofendieron al Señor ellos, ¿correcto? Ok, bien. Estas son las maldiciones irracionales. Tú sabes bien. El mono más alto rango sabe eso. Ofendieron al Señor si te da consecuencia. Ustedes están por esa consecuencia. Eso llega a tercer y cuarta de la nación. Ustedes tienen a robar, matar, destruir. Porque no es el pecado. Las cosas que pasan. ¿Correcto? El Señor es santo. Bien. A ver, ¿tú sabes que esta mujer pertenece a Jesucristo? ¿Tú sabes eso? ¿Y tú sabes lo que significa eso? Todo el castigo que esta mujer decía, Jesús lo leció en su cuerpo. Tú sabes que Jesús lo golpearon, lo traspasaron a Jesucristo, pero en la tigazo me hizo Jesús en Nazaret. Su sangre la ramó y murió en la cruz del Calvario. Y después fue a la cruz. ¿Y fue que fue a la cruz? Esa maldición fue que estaba porque Jesús fue al madero. Porque Jesús está maldito que es colgado un madero. Tú lo sabes muy bien. ¿Lo sabes o no lo sabes? Tú lo sabes. Esta mujer no ocupa nada de esas cosas ya. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Este envuelto a esta mujer. Este envuelto. En el nombre de Jesús. ¿Ecuál es tu esposa esta mujer? De amor al Calibre ahora. Fuera de él. Salen todos de ahí en el nombre de Jesús muerto. Para siempre. No se canso de muerte en esta mujer. En el nombre de Jesús. De ella, de los hijos, familiares, esposos. Todo de ahí en el nombre de Jesús. Y se van todos. Enfermedades de todos se van de ahí en el nombre de Jesús. Esta mujer para siempre. ¿Entiendes eso? De amor al Calibre, te queda el nombre de Jesús. De amor al Calibre ,te queda el nombre de Jesús. El nombre de Jesús de Dios, te queda el nombre de Jesús. Te haces por temporada. Todos se van de esta mujer. Para siempre. Estamos libre. Estás por ello. De los tres hijos a él. De los tres hijos a él. De los tres hijos a él. Los tres hijos a él. Enseguida. Y del esposo a él. en el pozo, en el nombre de Jesús. Para siempre. Para siempre. Incluso todos los demonios que estaban por la cancha de manera fue viuda. No, no, no fue buena, perdón. Vamos a quedar libre.